¡Muy buenas tardes! Estamos cuando son las 8 de la tarde. Mira que me hace sufrir. Yo aquí esperándolo, esperándolo, digo, no viene, no viene. ¡Qué locura, qué locura, qué locura, Dios! Bueno, pero tenemos ya por fin que tiene ganas de volverlo a ver. Y eso que nos vimos en él, pero oye, como si hubiera pasado un mes. Nuestro espacio de cartonaje Salvoraya, Pacachin y Commerce. Y entramos aquí a nuestro compañero, que además hoy viene cargadito, ¿no? Lo siguiente. Hoy viene cargadito, ¿no? Venimos a tope. Son las 8 y 10 de la noche. Llevamos desde las 7 de la mañana pegando patadas por el mundo, ¿vale? O sea, unas cuantas. Programa número 27 en España de Pacachin y Commerce, Embalaje para el Comercio Electrónico. Es el programa que ayudamos a los emprendedores de Instagram y a las tiendas online de Instagram, a la gente de YouTube. Aportamos valor, enseñamos cómo son las cajas para comercio electrónico, añadimos tips para marketing digital, porque nosotros también tenemos un comercio online en cartonaje Salvoraya, que le metemos muchísima caña, ¿vale? Y este programa es para intentar aportar información de valor, como la que vamos a aportar hoy. No lo perdáis. Bueno, además hoy tenemos dos proyectos de cajas de e-commerce bastante potentes, una presentación del proyecto de packaging e-commerce para Impronta, que luego hablaremos de ellos, y además tenemos los tips para marketing digital, que nos vas a dar para poder ser unos cracks en esto de e-commerce. Es súper importante, porque los tips de ayuda de gente que voy a ir nombrando todas las semanas, voy a ir nombrando gente, intentaré aportar dos personas a las que nosotros seguimos, porque hemos aprendido muchísimo de esta gente, ¿vale? Y entonces me ha parecido muy bien añadirlo. Estupendo. Para toda aquella gente, tanto de e-commerce, de emprendedores, como de canal de YouTube que nos siguen, bien, pues lo que aprendemos nosotros queremos contarlo a la gente, queremos contarlo a la gente de Instagram, a la gente de YouTube, queremos contarle todo aquello que aprendemos. Yo soy muy importante que la gente de emprendedor, que siempre padece mucho, por lo menos tenga un poco de ayuda. Bueno, estoy aquí enganchado, aquí con mi tacita, mira si mi compi, en vez de poner la tacita de cartonaje de alguna de ellas... Porque no la tengo, no la tengo, si la tuviera la pondría. Bueno, pues nos vamos al taco, ¿no? Pues vamos al lío. Vamos al dajo. Bueno, fijaos si internet es impresionante, ¿vale? Fijaos si internet es impresionante. Cartonajes Alboraya hace siete años, ¿vale? Como siete entre siete, más bien siete años. Cartonajes Alboraya, hacíamos un pedido de cajas y no íbamos más lejos. Nosotros estamos en la ciudad de Valencia, ¿vale? Pues no íbamos más lejos de 50 kilómetros. Éramos, éramos, porque digo ya no somos, éramos una empresa de packaging a nivel local, ¿vale? Éramos fabricantes de caja de cartón a nivel local. Una fábrica importante en la zona donde estábamos, ¿vale? Donde estamos. Y fijaos lo que trae la repercusión de transformarse, de coger una empresa y transformarse en internet, en el canal digital, ¿vale? Lo que la importancia que tiene hoy en día para las pymes, micropymes, emprendedores, autónomos, el poder hacer, aparte de la vida real comercial, de la vida de calle, de buscar clientes a puerta fría, también tener una presencia digital, una página web que te puedan encontrar, que puedan encontrar tus servicios. Y si no tienes recursos, porque a lo mejor tienes una empresa, eres un autónomo, eres un emprendedor o eres una empresa pequeña, si no tienes recursos, pues utilizar una página web sencilla por mediación de alguna herramienta de Wordpress, de Blogsport y crear una marca, crear una página web sencilla y poco a poco ir transmitiendo lo que haces, indicándolo en la página web, ¿vale? Hago ese comentario, porque aquí está esta cajita impronta, que esta cajita pequeñita, que a simple vista es una caja personalizada, pues esta cajita es una de los modelos que le hemos terminado a un cliente nuestro de Vinamarca. Ah, Loreto, esa es la caja que nos faltaba la impresión en el día, ¿vale? Pues este proyecto, impronta, de un cliente nuestro, un cliente nuestro, una familia argentina que está en Dinamarca, nos localiza, como realiza una búsqueda en habla en castellano, en el búsqueda de Google, Google le da resultados que hay en España, nos encuentra y justamente esta familia de Argentina que está en Dinamarca, pues compra también algún producto que otro en España. Pues le hemos fabricado un pedido a un cliente de Dinamarca. Imaginaos, esto, si se lo cuento yo a mi jefe hace 7 años, me dice que estoy más chalado, aunque me dice que estoy chalado igual, ¿vale? Me dice que estoy loco perdido, pero para que veáis lo importante que es hacer y realizar una transformación digital. Si eres un autónomo, un emprendedor, una pyme o micropyme, yo os animo a que os montéis una página web, que expliquéis todo lo que hacéis, que cojáis un pequeño canal de YouTube y es súper importante transmitir confianza con lo que haces. Este fin de semana pasado, José, estuve viendo un canal de YouTube de una empresa de electricistas y reparadores, pero era brutal. O sea, grababan cómo reparaban las lavadoras, cómo reparaban enchufes, cómo reparaban o sea qué. Bueno, y el canal tenía no sé cuántas visitas, ¿vale? Y luego resulta que el tío ya salió en alguna entrevista porque tiene mucha audiencia y funciona muy bien. Por eso, os comento, nosotros, Cartonajes Alboraya, nos hemos convertido en una empresa que trabajamos a nivel nacional, pero ya entregamos pedidos en Portugal y en Francia, ¿vale? Cuando es de otro país que no sea Portugal o Francia, nos localizan porque ya hemos trabajado. Este es el caso de Impronta, ¿vale? Que es de Dinamarca y también tenemos un cliente en Tánger, en Marruecos, que también nos compra, compra producto de la península y le hacemos cajas para calzado, ¿vale? Por eso es muy importante en los programas que hacemos y que vamos a continuar haciendo en el programa de Package en e-commerce de Cartonajes Alboraya, siempre voy a ir añadiendo tips de ayuda para información para emprendedores sobre el comercio electrónico, estrategias y cosas que vamos a aprender de nosotros, ¿vale? Para intentar ayudar. Pues bueno, aquí nuestra primera presentación de un Package en automontable. Esta es una caja pequeñita, ¿vale? Ojo, porque las cajas pequeñas en e-commerce son un producto altamente demandado. Y como hoy me he traído metro y todo, lo vamos a poner y todo. Esta caja es buenísima. ¿Has puesto, José, la página web? Sí. ¿Veis impronta? Vale, pues tengo metro y hasta el metro por aquí. Caja automontable de envíos, 21,5 por 14 por 7 de altura. Muy bien. Esa caja, ¿vale? Vamos. Esa caja sirve para un montón de productos de todo tipo, ¿vale? Desde ropa interior, lo que me viene a la cabeza, ropa interior, joyería, vamos, electrodomésticos pequeños para tecnología, para un montón de cosas. Muy bien. ¿Lo has apuntado? Sí. Perfecto. Bueno, familia. Ahora voy a decir dos... Ahora con qué vamos, ya me he perdido. Ahora vamos con los tips para comercio o marketing digital. Muy bien. Antes de decir las personas que sigo, voy a decir a dos personas, ¿vale? Recordar. ¿Por qué no recuerdas tu página y luego yo la mía? Ah, vale. Perfecto. Bueno, pues nuestro canal de YouTube es Get Radio. Nuestro Instagram, Get Radio o Get Radio.tv. Nos podéis encontrar en ambas formas. Y nuestra página web, www.getradio.es. Muy bien. Y como no he parado siempre a hacerle la pelota aquí a mi compi, pero nada, no hay manera. Las facturas no bajan de precio. Cada vez que si me descuido son más caras las facturas, Get Radio, ¿eh? Bueno, recordar a toda la gente, cartonajesalboraya.es, cartonajesalboraya en YouTube, cartonajesalboraya en Instagram y en nuestro super web blog de cartonajesalboraya que es cartonajes-alboraya-blogspot.com. Ojo, que la primera página con la que empezamos en cartonajesalboraya, que es el blogspot, yo tengo un montón de empresas de marketing digital que quieren llevar nuestra cuenta, ¿vale? Y lo primero que me dicen, pero ¿cómo vamos con el blogspot? ¿Vale? Que eso ya es anticuado. Regla número uno en Internet. Todo aquello que funcione, no lo toques. O sea, esa es la regla número uno. El blogspot de cartonajesalboraya factura más de 5 cifras y largo, ¿vale? Y tenemos el cartonajesalboraya.es por seguridad, ¿ok? Y todo esto va apoyado con un super canal de YouTube que tiene más de 150 vídeos y un canal de las redes sociales de Instagram y Facebook. Es decir, antes de comentaros los tips a los usuarios, antes de comentaros de las personas que sigo hoy. Una tienda online, un e-commerce, se queda corto si solo está la página web. O lo quiero comentar para que lo sepáis. Una tienda online, cuando lanzamos una marca, aparte de seguirle las redes sociales, que es lo que siempre se hace, hay que acompañarle con un canal de YouTube. ¿Vale? Eso potencia la marca, pero exponencialmente. Cuando lanzamos un e-commerce, que el e-commerce siempre va con el Facebook y con el Instagram. Ya de por sí todo el mundo lo sabe, ¿vale? Ese e-commerce que lanzamos, lo lanzamos con un pequeño canal de YouTube y la marca crece exponencialmente. Literalmente, los vídeos que se hacen o si esa marca realiza en streaming o en directo en el Instagram, esa marca crece exponencialmente. ¿Vale? Estos son, o este es un tip de ayuda muy importante para todas aquellas marcas que ya están en el mercado y no utilizan el vídeo. Y aquellas marcas de emprendedores que quieren lanzar un e-commerce. ¿Vale? Ese es un tip muy bueno, ¿eh? Estoy yo aquí cascando la competencia de papá en el fino, ¿eh? Vale, voy a comentaros dos personas que nosotros hemos aprendido barbaridad, ¿vale? Ayer comentamos las dos personas que seguíamos, que eran Miguel Florido y Ana Ibarz. Yo les voy a... Yo les voy a... No, perdón. Ayer comentamos Juan Merodio y Ana Ibarz. Yo sé que tú lo haces para que la gente esté atenta y te diga que no, que te has equivocado. Claro, están en Instagram ahí, saltando fuego, porque están atentos y lo hace para mantener la tensión del momento. Un saludo a José de Enrique de Plástico sin Mesa. A ver, las dos personas que voy a indicar son Miguel Florido y apunta a la página web. Compi, si quieres, la quieres apuntar en el canal de YouTube, lo tenéis ahí debajo. A la gente de Instagram, Miguel Florido, con su página web, Marketing and Web, yo he aprendido barbaridad. Tiene un canal de YouTube, súper bueno, pero es diferente a todo el mundo. Es decir, hace cosas concretas que te ayudan en cosas concretas. De Miguel Florido, me acuerdo yo hace mucho tiempo, ¿vale? Porque yo lo sigo hace mucho tiempo. Me acuerdo yo cuando estaba viéndolo yo en un vídeo y salió como que explicaba herramientas, ¿vale? Para el marketing digital. Cuando uno no tiene recursos, ¿vale? Pues tiene que ir utilizando herramientas, tanto de diseño, tanto aplicaciones web para hacer presentaciones, fotografías, hacer de todo. Pues me acuerdo yo que Miguel Florido me comentó en un vídeo la herramienta de Canva, Canva.com. Bueno, brutal. Yo que soy, que no tengo ni conocimiento ninguno de diseño, ¿vale? Gracias a la herramienta de Canva.com hago post en Instagram, hago artículos en el blog, hago, utilizo para hacer fotografía y tiene unas plantillas tremendas, ¿vale? Canva.com. Tiene la versión de pago y la versión gratuita y funciona genial. Pues con la herramienta de Canva, que la aprendí de Miguel Florido, he aprendido un montón de cosas más, ¿vale? Por eso, marketing en web. Tiene posts que te ayudarán un montón a los emprendedores e-commerce y luego aparte tiene cursos de formación, ¿vale? También tiene un máster de marketing que, vamos, que le estoy pidiendo permiso a la mujer, lo para que la mujer no quiere decir que sea barato o caro, ¿vale? Pero tiene un curso ahora que es buenísimo porque tiene una academia, ¿vale? Y sobre todo para la gente de Valencia porque Miguel Florido está en Valencia, ¿vale? Bueno, esa es la persona de marketing que sigo yo muchísimo. Luego, la otra persona que voy a comentar, que en algún programa lo he comentado, ¿vale? Es Aitor Ferreira. Si estás por ahí, Aitor, en el YouTube o en el Instagram, un saludo a Aitor, ¿vale? Que tenemos un buen rollo, tengo un buen rollo con él y la verdad que es un tío que me encanta, ¿vale? Aitor Ferreira lo recomiendo a todo el mundo para el tema de aquellos emprendedores, aquellas temas online que quieran adentrarse al mundo de Amazon, ¿vale? Aitor Ferreira tiene un canal de YouTube de tres pares de pelotas, ¿vale? Tiene cada vídeo flipante. Con Aitor Ferreira vais a aprender muchísimo en Amazon. Lo has puesto, mi compi, vamos, es que ahora tenemos unas herramientas. A lo de YouTube ya le sale ya... Claro, sale la pantallita, no pueden entrar, bueno, pueden entrar desde la página web, pero bueno, ya ven en nuestra tele que aparece de vez en cuando, en nuestra tele virtual, pues ya puede ver un poco... Lo de la página web de Aitor, muy chulo, muy chulo. Pues bueno, como comentaba, Aitor Ferreira es un experto en Amazon, ¿vale? Os va a enseñar un montón. En breve va a lanzar un curso que va sobre Amazon, ¿vale? Y además el título me lo he puesto es ¿Cómo vender y ganar dinero en Amazon FBA? ¿Vale? Lo tiene el título en su página. La página suya, su página es aitorferreira.com o punto es, ¿no? Sí, aitorferreira.teachable.com Vale, lo que pasa es que esa será la extensión, me imagino que será punto com, ¿vale? Sí, pero punto com, ¿vale? Os podéis entrar para toda aquella gente que esté interesada en Amazon, porque nosotros como estamos empezando en Cartonajes Alboraya, estamos empezando a estar interesados en Amazon, ¿vale? Pues entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos ya? Yo voy viendo muchos vídeos y Aitor Ferreira lo descubrí porque yo absorbo mucha información en vídeo en el canal de YouTube. Y hay cuatro o cinco personas del canal que controlan de Amazon y Aitor es una de ellas, ¿vale? Hay más gente que lo diremos en otros programas. Pues bueno, pues esto aquí, estas dos personas que os aconsejo, ¿vale? El tip de ayuda a todos aquellos que estén empezando un e-commerce, una tienda online que tenga las redes sociales, el apoyo del canal de YouTube, súper buena herramienta para potenciar la marca, ¿vale? Y nada, pues ya nos hemos pulido los tips. ¿Sí? ¿Ahora qué nos queda? Pues ahora nos queda la presentación de la caja para e-commerce de, por ejemplo, unas tiendas gourmet. Unas tiendas gourmet, el paciente, ¿vale? Vale, vamos a... Tú vas a ir poniendo la página web y todo, ¿no? Perfecto. Bueno, ahora, ojito, porque ahora voy a presentar... Ahora voy a presentar una supermarca en España, ¿vale? Del sector gourmet, ¿vale? Este cliente es... Como dice Largot, es un pepinaco de cliente, ¿vale? Tiene más de siete tiendas de productos gourmet. Yo diría que está entre las diez empresas de productos gourmet más importantes de España, ¿vale? Voy a sacar la caja porque le hacemos varios embalajes y le acabamos de fabricar una caja porque es para sus packs de Navidad. Os recomiendo que entréis en la página web suyo, que es elpaladar, que ya lo tiene aquí en el punto es. Elpaladar.es, ¿vale? Pues mirad, os voy a enseñar, como siempre, como siempre, packaging real, embalaje real para que la gente tenga una visibilidad real de que mostramos embalajes reales para el comercio electrónico, ¿vale? Mirad, qué bonita es esta caja. Esta caja y el logotipo, si es que lo tiene todo. Mirad qué logo. Es un logo que me encanta. Una caja grande, una de las cajas grandes del paladar. Y la jose, ¿qué por ahí? Cuidado, esta caja contiene material altamente delicioso. Casi nada. Pero esto me lo tienes que traer lleno, hombre, a estas horas. A estas horas. Le vamos a decir al espaladar. Por tanto, te podías portar bien con mi combi conmigo. Y nos traes una cajita ahí de algunos detallitos. Claro, ahora que viene Navidad, una mistelita, sacamos eso y llena más de bien. Pues bueno, esta es una de nuestras cajas grandes para el sector de productos gourmet, ¿vale? Es donde se mete, es casi como químice. Estos son como químice los nuevos modelos que existen hoy en día y que cada vez estamos promoviendo más para el tema de regalo de Navidad, ¿vale? Es un pack, que ahora vamos a decir las medidas ahí para el Instagram, ¿vale? Es una caja grande. Vamos a por las medidas. Lo primero. Medida. 47 de largo, 33 y medio de ancho y 18 de altura. Muy bien. Esta es nuestra caja grande para el sector gourmet. Y ahora voy a enseñarla. Voy a abrir un poquito. A ver que no os diré nada. A ver, José, ¿y te molesta o no? No. Mirad. Esta es la caja. A la gente de Instagram, que estoy aquí. Esto es el cubicaje. Es un cubicaje muy grande, ¿vale? Porque aquí está la caja grande que se mete mucho producto, ¿vale? Mucho producto gourmet, botellas de vino, botellas de licores, jamón ibérico, muchas piezas. Es una de las cajas más grandes que utilizamos para el sector gourmet porque son para los packs grandes, ¿vale? Si os metéis en la tienda del paladar, veréis los impresionantes packs que tiene. Porque tiene uno, tiene, y sobre todo, comentar el paladar, que bueno, que yo hablo con el CEO de la empresa. Le meten muchísima caña a internet. O sea, todo lo tiene. La página web la tiene muy fina. Les compra gente de todos los sitios de España y de fuera. O sea, es una página muy segura, ¿vale? Una empresa muy segura. Y sobre todo que tienen siete tiendas en Baleares, ¿vale? Ojo, no sé si la península tiene alguna, no lo tengo claro. Está bien. Y venden mogollón. Una caja automontable. Una caja súper fuerte que es súper importante para los packs de Navidad y de regalo. Y esta es la caja que hemos fabricado a la marca El Paladar, que os lo recomendamos. Elpaladar.es. Mirad ahí la caja. Ahí. Mira qué bonita es. Se lo ve por ahí abajo. La gente de el canal de YouTube. Caja automontable para el sector e-commerce gourmet, ¿vale? Que está en pleno auge. Sí, sí. Tiene cosas muy, muy interesantes. Tiene cosas muy chulas en la página web. Quesos, jamones, quesos, productos de Menorca. Sí, sí. Lotes. Bueno, tiene un mogollón. Sí, sí. Productos gourmet también. Lotes de estas Navidad. Vinos y licores. Madre mía. Bueno, pues chicos. Aquí este es el embalaje de caja automontable grande. Para el sector gourmet e-commerce, ¿vale? Y también para tiendas físicas. Y hasta aquí, porque lo hemos presentado hoy, dos productos. El Impronta, que hemos trabajado. Nuestro primer cliente en Dinamarca, ¿vale? El del Paladar, en Baleares, que trabaja en Baleares y trabaja y reparte a nivel nacional, ¿vale? Y creo que también internacional. Pues nada, chicos. Hasta aquí un programa más. Nuestro programa 27. 27. Y nos queda mucha guerra todavía. Un saludo muy grande a la gente de Instagram, ¿vale? Que nos sigue ahí, que nos apoya. Un saludo a la gente de YouTube, que cada vez somos más gente. Y nada, seguiremos aportando valor. Muy bien. Y siempre fuertes.